Y bueno, este mismo diputado del PRI, Felipe Orozco García, anunció que la iniciativa presentada por la fracción del PRD para crear una ley de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos será archivada. El legislador periodista señaló que la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD tiene inconsistencias que no pueden ser subsanadas, pero se comprometió a que saldrá una nueva propuesta para proteger a periodistas y a defensores o activistas de derechos humanos. En la nueva propuesta de ley se tomarán en cuenta los planteamientos de los periodistas que han intervenido en las mesas de trabajo para analizar este tema. Aseguró que hay voluntad para que la iniciativa ingrese y se apruebe lo antes posible. Reiteró que la actual, la que fue archivada, no pudo avanzar por sus inconsistencias. De nuevo, Felipe Orozco. Vertido por los mismos compañeros de usted, por periodistas, dijeron que era más fácil sacar otra porque eran demasiados parches. Casi en el 80% del cuerpo de esta iniciativa se necesitaba parchear. Y sobre todo porque repercutía en otras comisiones, incluso a nivel federal. Entonces, en una iniciativa se debe tener cuidado que todo sea en la esfera local, en el ámbito de la legislatura local. Pero ya cuando trastoca el nivel federal, pues imagínese si se presenta una iniciativa que tenga que ver incluso con acuerdos internacionales, así nos va a ir. Van a pasar mil legislaturas y cuándo vamos a tener el acuerdo internacional. Entonces, no pueden trastocar esferas federales y si lo hace, bueno, pues tardarán muchísimo tiempo más. Es cosa que los periodistas decían que era más fácil, más rápido, presentar una nueva iniciativa. Y bueno, nosotros estamos para escuchar a quien sabe en la materia que son los periodistas que son los defensores de los derechos. Bueno, Nacio tiene razón porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos parece no conocer su materia en absoluto. ¿Qué opinan de esto los periodistas? La corresponsal de proceso, Verónica Espinosa, lamentó que los diputados no hayan tomado con seriedad este tema y que hayan desperdiciado siete meses de trabajo para terminar archivando la propuesta. confío en que una nueva iniciativa sea firmada no por uno, sino por varios grupos parlamentarios que sea llevada a fondo, sea integral y los legisladores ahora sí se lo tomen con seriedad.